Hola, soy el superintendente Miller House. Estoy emocionado de comenzar este viaje con ustedes en las escuelas públicas del condado de Prince George. La educación está en mi sangre. De hecho, mi padre era profesor de historia y dirigió la lucha contra la segregación en las escuelas de Tulsa, Oklahoma. Mi madre era maestra de primer grado y se convirtió en consejera más adelante en su carrera. Al crecer, enfrenté mis propios desafíos de aprendizaje con la dislexia y un impedimiento del habla. Mis padres me enseñaron que el apoyo adecuado es clave para el éxito. Su ejemplo todavía me impulsa a crear experiencias educativas de la más alta calidad para todos los estudiantes. Estoy muy entusiasmado de escuchar y aprender de todos ustedes sobre cómo podemos crear y ayudar a cada estudiante a tener éxito en las escuelas públicas del condado de Prince George. No hay mejor lugar para hacer este trabajo que aquí mismo con un equipo de maestros de clase mundial, estudiantes y familias. Espero que estén disfrutando de estos meses de verano. Estaré muy entusiasmado de estar en contacto regular con ustedes a través de varios canales de comunicación y espero verlos en nuestras escuelas, nuestras oficinas y en la comunidad. Mientras tanto, síganme en Twitter y Facebook en arroba millardhouse2. Más que nada, gracias y espero verlos pronto.